Excelente Vamos Joshua Tira Joshua Los puños Vamos Joshua Buena Vamos Otra vez Vamos Joshua Vamos mi hijo Ataca Ataca Joshua Va Están parejos Uf, uf Uf, uf Pa 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 delante Ahora Joshua Los puños Pa Ahí Pa 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 La primera M que es el plan El plan El plan El plan El plan Ah, lo prende normal solo Donde que ya está Es que no lo permite, este celular no lo permite No me lo permite Ahí ya La segunda m que es Es que no lo siete No lo Czechos ¡Va, vaja! ¡Va! ¡Va, vaja! Viva, ve, ja! ¡Va! En la segunda 인Credit BM A little es la batik